La fiesta del Señor Jesús de Gran Poder ha nacido con la devoción al lienzo que representaba a la Santísima Trinidad y este lienzo ha inspirado en muchas personas la devoción y el amor a Dios, haciendo luego que el cuadro tenga representación al Señor Jesús del Gran Poder. Y desde ese momento, en los años 30, esta imagen ha sido representada como la Santísima Trinidad, Jesús del Gran Poder. Todos los devotos y todos los fraternos desde esa época han empezado con la devoción religiosa como expresión de fe. Ellos han organizado las fraternidades, los grupos folclóricos de danza en devoción al Señor Jesús del Gran Poder. Debemos recuperar esa alegría de bailar para el Señor con el corazón inquieto, orientando siempre nuestra vida hacia Él, que es el Todopoderoso. Por ti, Señor Jesús del Gran Poder, he seguido adelante, contra viento y marea. Tú no me has dejado y hoy estoy aquí. Señor, gracias te damos por tu bendición, por los momentos buenos y malos que compartimos junto a ti. Mi familia te venera hoy y siempre, Señor Jesús del Gran Poder. Mi tatita del Gran Poder, gracias por llegar a esta familia en nuestros brazos. No te olvides de nosotros, nosotros tampoco nos olvidaremos de ti. Mi tatita del Gran Poder Mi tatita del Gran Poder No me abandones nunca, Padre, te lo pido siempre protégeme. Muchas pruebas te has dado para ver como fuerte soy, he sufrido, he llorado tanto por tu bendición. Muchas pruebas te has dado para ver como fuerte soy, he sufrido, he llorado tanto por tu bendición. Tú nunca me has dejado para ver como fuerte soy, hoy estoy aquí, contra viento y marea luché, y he seguido adelante por ti. Tú nunca me has dejado para ver como fuerte soy, tú nunca me has dejado mi padre, hoy estoy aquí. ... ... ... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!